Y se obtiene, y el placer que genera esa recompensa es tan importante, que tu sistema o tu pensamiento, a pesar de que vayas perdiendo y hayas perdido 20 veces, no te importa, porque ya ganaste, y en tu sistema y en tu cerebro está el de, puedo volver a ganar, y vuelves a apostar, y vuelves a apostar. Similar a las otras acciones o conductas que nosotros estamos involucrados o participando. En fin, esto es lo que estudiamos en el laboratorio, sin embargo, esto continúa en el futuro, ya que no tenemos las respuestas a cómo nuestro cerebro cambia para volvernos adictos. Se saben muchas cosas, se saben muchas cosas porque hay muchos grupos de investigación en el mundo tratando de identificar cómo puedo curar la adicción a las drogas, cómo puedo curar la adicción a apostar, la adicción al sexo, para que ya no exista tanto tráfico de personas. Sin embargo, lo más interesante, déjenme regresar una, lo más interesante e intrincado y aún desconocido que tiene todo este concepto llamado adicción, es que todas las acciones, todas las acciones llamadas apostar, sexo, videojuegos, drogas, etcétera, y algunas más, todas van a la misma región del cerebro. Dicho de otra manera, si todas van a la misma región, es muy difícil desintegrar un rompecabezas y no afectar a otra. No sé si me estoy atendiendo, pero me gustaría al final de la charla que me hicieran preguntas, si no fue suficientemente claro. Pero esa es una de las razones por las cuales es muy difícil curar una adicción, porque existen placeres como el comer, por ejemplo, también han manejado que puede ser adictivo. Existen placeres como el comer que están participando o activando la misma región del cerebro. Y cómo desintegro o separo el ya no comer, apetecible y gratificantemente, con el que ya no apueste. Es muy difícil desintegrar y separar esas acciones. Y es por eso que se vuelve complicado el estudio del sistema nervioso. En fin, esperemos volvernos a ver en otra ocasión, la charla no termina aquí. Y les pueda platicar de otra manera, en otras palabras, nuevos hallazgos en este tema y algunas otras cosas que estamos haciendo en el laboratorio. Bien, pasaremos a la siguiente. Y esta siguiente es realmente por lo que estamos aquí. Y mi participación aquí, número uno es mostrarles lo que hacemos en el laboratorio. Y número dos es darles un mensaje. Y darles ese mensaje de que existe una profesión llamada ciencia. Y la ciencia es extremadamente gratificante. Ahora, empecemos con esto. Para que se logre el avance en la ciencia y tecnología, uno realmente se pregunta muchas cosas. Y yo estoy completamente convencidos que desde que ustedes son pequeños y hasta estas fechas, se han preguntado muchas cosas de lo que sucede en nuestro universo, en nuestro alrededor. El decirle por qué usamos ropa de colores, cómo percibo la ropa de diferente color, por qué mi hermano piensa diferente a mí, por qué gemelos idénticos son tan diferentes en comportamiento. Son cosas realmente de la biología misma y del espacio de nuestro universo y de nuestro mundo mismo. Pero estas cosas, este avance en ciencia y tecnología, realmente se consigue por tres grandes vertientes y que el CONACYP impulsa de una manera muy importante. Y eso es la investigación, la innovación y la tecnología. Ser curioso es importantísimo porque la curiosidad, en la curiosidad radica en que nos cuestionemos cosas del mundo externo. Esos cuestionamientos pueden darse desde por qué el universo es tan extenso, por qué hay tantas estrellas, por qué existen medicamentos, sustancias, por qué el agua se convierte o se hace hielo y el hielo puede flotar en un mar. Son cosas de la física y biología, tal vez, físico-química misma y que ahí están. Pero que hace muchos años no sabíamos. Conforme fue pasando el tiempo nos fuimos enterando de los mismos descubrimientos. Y ese enterarnos y comprender los descubrimientos, creanme que muchos de ellos fueron por suerte, por accidente. Pero lo más importante es que supimos, en el momento que ocurrió la suerte, entendernos. Entendimos y los comprendimos. Aquí son varios ejemplos. Hace muchos millones de años, evidentemente, el descubrimiento del fuego. Después fue más fácil hacer fuego con la tecnología. Pero hace muchos años fue eso. Un ejemplo más. En 1896 se descubre la radioactividad. ¿Cómo? Pues simplemente, Henry Berger, físico, francés y premio Nobel en 1903, premio Nobel de física, lo compartió con, recuerden sus clases de física, con los Curie, con Pierre y Marie, que después murieron de cáncer, porque en ese momento no se sabía que la radioactividad producía cáncer. El primer investigador que descubrió la radioactividad fue Henry. Y Henry lo hizo simplemente por accidente, porque dejó sus cristales de uranio. Y cuando regresó, siempre trabajaba de día, regresa en la noche y ve que esos cristales despedían una radioactividad. Vio marcas. Cuando regresó a ver esas marcas, de lujo junto con otros investigadores, queda la radioactividad. Ejemplo número dos, la penicilina. En 1928, Alexander Flemming dejó en sus experimentos unas cajas de Petri que se contaminaron con un moho azul verdoso y resulta que este moho azul verdoso, que en ese tiempo no sabía qué era, asesinó a los microorganismos que él estaba tratando de eliminar. Y de ahí, ahí se compuso que producía el moho azul verdoso. Y resulta que es la penicilina y que hoy en día es la herramienta que ha salvado más vidas en la humanidad. Penicilina. Ejemplo número tres, esto es muy interesante. El LSD. Resulta que en 1943 se investigaba un compuesto para estimular el parto. Pues resulta que el investigador se expone a ese compuesto y el LSD puede atravesar membranas. Puede atravesar piel. Pues este investigador, Albert, la sinopsis dice que fue el primero que tuvo el mal viaje. Y en efecto fue sobredosis de LSD y alucinó muy bueno, muy bien. Fue un mal viaje de este amigo. ¿Por qué? Porque se expuso a altas dosis de LSD. Pero sí, pues investigó y en realidad se supo que era una sustancia alucinógena. Ejemplo número cuatro, el microondas, 1946. El microondas se descubre, ¿por qué? Porque había durante la guerra estos sistemas llamados magnetrones. Y un soldado de ese entonces traía en su bolsillo un calamero. Y cuando los magnetrones pasó por los magnetrones, resultó que el calamero se derritió. Cuando van a realizar un poco más a fondo eso, resultó que existían pequeñas ondas provenientes de estos magnetrones. Y se realizó, se propuso construir una tecnología llamada microondas. Y el último, más reciente, el famoso viagra. El viagra que hoy en día, bueno, es muy usado por grandes, más grandes que chicos. Pero en ese tiempo, el experimento que se estaba realizando era un fármaco que sirviera para la vagina del pecho. Cuando se administró a pequeños animales llamados roedores, se resultó que ese fármaco producía erecciones en los roedores. Y de ahí vino todo el descubrimiento. ¿Por qué este fármaco produce erecciones? Descubrimiento, azaroso, fortuito, suerte. Pero como he comentado, si en realidad no tuviéramos conocimientos, no entenderíamos la suerte. El descubrimiento está, ahí está. Pero si no podemos observar y deducir lo que significa ese descubrimiento, realmente no hubiéramos avanzado en estos descubrimientos que cambiaron la historia. Fuimos analíticos en su momento, nos detuvimos a observar un poco y a tratar de darle una explicación al fenómeno. Y eso condujo al desarrollo tecnológico y científico. En fin, entonces, el hablar de desarrollo tecnológico y científico, como comenté anteriormente, es cuestionarnos el mundo, es cuestionarnos por qué estamos aquí. Y la pregunta de, ¿qué hago en este mundo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué existe más allá de este mundo? Y aquí voy a poner un ejemplo de avance tecnológico y es esto. Yo creo que más de nosotros, más de uno, dos, tres y muchos más, hemos visto todas las películas, quizás, de Back to the Future, to the Future. Las películas de Volver al Futuro, y normalmente pongo este ejemplo cuando hablo de ciencia y tecnología, porque para mí, mi concepción, es un ejemplo de la tecnología va avanzando y la humanidad se va desarrollando en caminos desconocidos. Realmente, uno no entendemos y quizás no sepamos en este momento para dónde vamos. No sepamos si dentro de 100 o 50 años vamos a estar en otro planeta, si vamos a estar en la Luna o si vamos a estar aún en la Tierra, tratando de remediar algunas cuestiones entre cambio climático y demás cosas que le hemos hecho al mundo. Y realmente no lo sabemos. Ese no saberlo radica en que la tecnología y la ciencia van descubriendo sus caminos y va avanzando, y ese avance radica en muchas cosas, en integrar, en hablar, en colaborar con todo el mundo en esa virtud de fomentar el desarrollo tecnológico y científico y que la humanidad cada vez sea mejor. Ahora, el ejemplo es este. Este es el tablero del coche que tenía en aquellos momentos McFly con su abuelo. Y si recuerdan la película número uno que es el comentario Iba al futuro, y en el futuro 2015, que ya pasó. Y en aquellos días 1985, en 1985, creo que ustedes no habían nacido, no habían nacido. Bueno, en 1985, se creía, en 30 años, todos los coches van a volar. Y va a haber ciudades flotantes, y va a haber autopistas en el cielo. En 1985, en 2015, nada pasó. No pasó, no volamos. Y en realidad, cuando uno habla con los que se dedican a la ingeniería, dicen, en realidad, podemos volar. Y tenemos la capacidad para hacer que los coches vuelen. Pero entonces, ¿por qué no lo hacemos? Ah, y ahí viene el mensaje y el comentario. Decidimos apostarle a otra tecnología. Y la otra tecnología fue esta, fue, desde mi punto de vista, el desarrollo de la internet, de las comunicaciones. De tener en la mano, yo creo que hoy en día ustedes, los que están en prepa y los que vienen, que son más jóvenes que nosotros, los viejitos de aquí, piensan que fue muy fácil. Pero realmente yo algunas funciones ni las conozco, lo confieso. De los iPad o del celular. Compro un teléfono inteligente, sí, pero no uso todas las funciones. Porque en realidad la tecnología, en esta tendencia, en esta vertiente, se desarrolló tan rápido, que dio lugar a que todo el mundo apostara a comunicarnos. Desarrollo de internet, de fibra óptica, que tengamos en la mano y podamos controlar con quién hablamos, a dónde me comunico, mando mensajes, etc. Hoy en día, me he enterado que los de Apple están, no sé si ustedes también lo sepan, seguramente, están desarrollando ya los lentes, que en lugar de tener celulares, uno va a poder controlar todo sin manos. Estamos simplemente usando los lentes y viendo así como un tipo Terminator, de ver lo que está ahí con mapas, con pantallas, y eso va a estar en los lentes. Pero bueno, el mensaje es ese. El mensaje es de que la tecnología no fue volar, la tecnología no fue desarrollar naves espaciales para transportarnos ni taxis voladores. La tecnología desde mi punto de vista fue a otra vertiente, que fue comunicarnos, fue hacer nuestro mundo más fácil con tan solo tocar una pantalla. Y esa tecnología es muy distinta, esto me da mucha risa, a la que teníamos hace muchos años. Hace muchos años teníamos esta, esta tecnología en donde para escuchar música era un cassette. Y ese cassette se debía de insertar aquí, yo tenía aquí, bueno, todavía existen estos audífonos para escuchar música. Pero hace muchos años uno tenía que insertar el cassette y ahí no terminaba la historia. Se acababa el lado de ese cassette, es decir, no le cabían tantas canciones. Y uno tenía que voltear el cassette para que lo volviera a uno a escuchar. Aquí hay una historia muy interesante, fíjense, una vez platicando con una amiga que se dedicaba a la física, se dedica a la física a un desinvestigador. Y una vez dice que hicieron un experimento en donde a un niño, a un niño de primaria le dieron esto, le dieron este sistema. Y lo único que le dijeron es, puedes escuchar música. Punto. Entonces el niño le empezaron a preguntar, se lo podía llevar a su casa, pero la instrucción era, no le preguntes a nadie. Obviamente hablaron con su padre, estaban haciendo ese experimento. Y el experimento era de, ¿qué ha cambiado en tecnología y la manera de adaptarnos a la misma? Entonces el reportaje radica en que después el niño, conjunto de niños, le hacen la entrevista y dicen, ¿cómo aprendiste? El niño aprende a usarlo, escucha música y después lo entrevista. ¿Cómo aprendiste a hacerlo? Lo primero que responde fue de, pues lo primero que hice fue buscar la pantalla. No, no existe pantalla. No había torch. Entonces, empezó a apretar botones y no se escuchaba. Entonces apretaba dos, pero aquí ustedes no lo saben, pero cuando uno apretaba dos botones aquí, se enredaba la cinta. Y cuando se enredaba la cinta ya no podías escuchar música. Entonces fue aprendiendo, el botón del play es universal aún, fue aprendiendo el apretar el botón del play, pero cuando apretaba el otro botón de adelantar, que uno en la pantalla táctil aprieta adelantar canción y no se enreda la cinta, pues cuando apretaba esos dos botones, enredaba la cinta. Entonces fueron saliendo una serie de pasos y de aprendizaje. Y que la conclusión del estudio es que hoy en día la tecnología que nosotros podemos mostrarles, la antigua tecnología, para ustedes la cifran rápidamente. ¿Por qué? Porque el avance tecnológico ha dado mucho más facilidad y que su cerebro se adapte a muchas cosas mucho más rápidas. Y el experimento fue ese, descubrir y retar a un niño a aprender a escuchar de este instrumento la música. Se logró y esa fue la experiencia. Bueno, conclusión del punto, dije, volver al futuro sí. Existe avance tecnológico, existe desarrollo científico, pero realmente no sabemos para dónde vamos. El desarrollo científico que hoy estamos viviendo, quizá sea muy diferente al desarrollo que tuvimos en los últimos 30 años. Quizá próximamente existan taxis voladores, como el primero de Dubái. No sé si vieron esa nota, que los príncipes de por allá de Dubái ya fueron los primeros que se transportaron en un taxi volador. Quizá sea por ahí, no lo sé, pero en definitiva, existen caminos que el mundo está aprendiendo y desarrollando. Si vamos a la derecha o a la izquierda, eso depende del avance tecnológico y científico. Ahora, para hacer el avance tecnológico-científico, evidentemente se requiere de que nos involucremos en el mismo. El entender que es importante la ciencia y adentrarnos en ese conocimiento, lo puedo ilustrar aquí y lo puedo ilustrar como país. Fíjense, lo que les presento aquí es el número de científicos en México comparado con el resto del mundo. Aquí está México. Estos son miles de científicos por mil habitantes. Y aquí hay, en estos círculos, todos los países con los cuales se compara México. Y acá abajo está la inversión que el país, gobierno, hace para esos científicos. Si comparamos dónde estamos, México, con uno de los países más poderosos, Estados Unidos, por ejemplo, aquí está Corea, por ejemplo, etcétera, China, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cantidad de dinero destinado a México, pues hay una gran diferencia. Sin embargo, no es para desanimar ni para bloquear completamente y decir que aquí no se pueden hacer las cosas, aquí no se puede hacer ciencia. Realmente existen oportunidades, existe apoyo y créanme que como este centro y muchos otros más, existe el personal capacitado y la infraestructura y tecnología para formarnos como científicos. Ahora, he de decir que para construir un México de conocimiento científico, en realidad hace falta más que simplemente una tecnología, hace falta más que una máquina, hace falta aprender, aprender de otros, aprender de grandes. Por ejemplo, Isaac Newton, ejemplo del cual lo comento porque esta persona fue muy humilde en su etapa y la humildad radicó en lo siguiente, ella dijo que, él dijo, perdón, cuando descubrió las leyes de muchas, entre muchas otras cosas de la gravedad, la habitación universal, él dijo que gracias a que tuvo grandes maestros de los cuales se subió en sus hombros, es decir, aprendió de ellos, él fue capaz de ser quien es y de descubrir lo que él descubrió. Y esos maestros fueron sus predecesores, predecesores que no se les tomó tanto en cuenta, no se les tomó el trabajo de ellos como se les tomó el trabajo de los resultados de Isaac Newton. Pero él fue tan humilde de encontrar un gigante y de esos gigantes él aprendió y el aprendizaje de él logró hacer lo que él hizo. Ahora, dentro de este aprendizaje evidentemente, él interactuó con muchos otros. Hoy en día, créanme que yo pienso que es mucho más fácil el interactuar aquí, el interactuar fuera de México y el conseguir conocimiento que hace muchos años no había. He escuchado experiencias, por ejemplo, de investigadores ya completamente consolidados que han pasado muchos años en la universidad y hay algunos, por ejemplo, algunos en el auditorio. Y créanme que antes no había internet y cómo tenían el conocimiento, tenían que sacar fotocopias. El problema era que no estaban las revistas en México. Entonces, ¿qué hacían? Cruzaban la frontera, no para ir de shopping, para ir a conseguir una revista que no podían verla en internet, sacar fotocopias de esa revista y traerla a la universidad, traer el conocimiento a la universidad. Y así fue dándose el crecimiento. Hoy en día es mucho más sencillo y mucho más fácil. Hoy en día, los grandes conocimientos y los grandes proyectos pueden salir de interactuar y convencer unos a los otros, de crear grandes preguntas, grandes cuestionamientos y que las preguntas nunca son tontas. Realmente, yo fomento mucho que en mis clases o en las presentaciones se digan preguntas relacionadas con cualquier cosa que yo pudiera responder. Obviamente, es mi contribución hacia ustedes. Pero una pregunta nunca es tonta. De esas preguntas pueden crearse grandes descubrimientos. ¿Por qué? Porque quizás los grandes ya no podemos ver al mundo de la manera que lo están viendo los pequeños o los adolescentes como ustedes. Entonces, la comunicación entre un investigador, profesor y un estudiante es prioritaria. Y prioritaria porque la ciencia avanza a base de preguntas y de cuestionarnos nuevas alternativas de aprendizaje. Pero es evidente que nosotros no podemos cambiar el mundo sin cambiar nuestra manera de pensar. Y eso lo dijo Albert Einstein. Albert Einstein dijo, no podemos solos. Lo que tenemos que hacer es unirnos. Unirnos y conversar, ayudarnos y así crear un conocimiento juntos. Y ese conocimiento para un fin en común. Y el fin que sirva realmente para la salud y para mejorar el mundo que realmente hoy vivimos. Hoy en día tiene algunos más problemas. Bueno, me toca vivir esta etapa, pero tiene más problemas que cuando yo era pequeño o era adolescente. En fin, el último mensaje que quiero darles es esto. Y es el punto que identifiquen que hoy les apasiona. Si yo estuviera en su momento, en su edad, a mí me gustaba mucho el investigar, el preguntarme del cerebro. Y me apasioné y sigo apasionado del mismo. Y cuando uno tiene una pasión, esa pasión es gratificante para el avance. Y cuando uno avance en ese conocimiento, no le cuesta trabajo hacer más cosas. Entonces encuentran su pasión y cualquiera que sea, háganse el mejor en ese aspecto o en esa materia. Quizá la pasión nos lleva a descubrimientos muy sobresalientes. Por ejemplo, estas cuatro imágenes, las tomé de una página en donde dice ¿Qué es lo que nos espera en el futuro o para dónde vamos? No sabemos para dónde. Una es que nos transportemos en pequeños. Esta es una imagen de tipo túneles, pero en vez de ser metros subterráneos, son metros por todos lados. Y se dice que van a ser como trenes, bala, rieles por todos lados. Este número dos, que son los famosos robots, que Japón tiene un avance muy importante en eso. Y que nos van a ayudar a cualquier tipo de actividades. El número tres o cuatro de acá es, pues, explorar el espacio, que dicen que para allá vamos. O bien nos quedamos en la tierra, pero hacemos un espacio más eficiente para vivir. Aquí lo que se ilustra es granjas que se proponen construir como edificios y en donde el cultivo sea aquí y se controle en todas las condiciones para evitar catástrofes ambientales, pudiera ser. Pero ese es el desarrollo tecnológico que se propone en sólo algunos de lo que pudiera venir en el futuro. Sin embargo, como he dicho desde mi concepción, no sabemos para dónde vamos y para el camino de la izquierda o la de la derecha. Y no sabemos si vamos a estar aquí o vamos a estar fuera, etcétera, etcétera. Y esta es la última diapositiva y es, cierro con la parte inicial. Y la parte inicial es la complejidad y lo intrincado que es entendernos como persona, como universo e integrarnos en el conocimiento mismo. Y este intrincado es la complejidad y lo interesante que es saber cómo funcionamos. Esto es una fotografía de lo que es un cerebro y esto es una simulación de lo que es un universo. Y en realidad se parecen mucho, interaccionan muchas partes del universo así como muchas partes del cerebro interaccionan para formar una simple unidad funcional y esa unidad funcional que sigue y seguirá, no sabemos cuánto. Y bueno, esta es la última y lo que es ciencia, yo me gusta mucho la parte del universo además del cerebro. Y normalmente sigo mucho a esta persona. Es un astrofísico y él fomenta mucho el conocimiento científico. Y dentro de ese conocimiento hay algunos, muchas personas que realmente no comunican y no comunican con la ciencia. Y me gusta una frase que es de él y dice que la ciencia es una verdad, independientemente de que si la gente la cree o no, es una verdad. Y gracias a ella podemos proporcionar este centro que esa fue la finalidad de esta semana de ciencia y tecnología. Y bueno, espero que el mensaje además de lo que hacemos en el laboratorio, el mensaje de ciencia, de entender y de que espero que más de uno se les quede que necesitamos mentes brillantes, por así decirlo, para que nos ayuden a nosotros, porque somos ya profesores y ya no pensamos tan ágilmente como ustedes, a desarrollar nuevas preguntas y proyectos a resolver. Entonces, gracias y este es mi correo para cualquier pregunta o ayuda, créanme que en la mejor disposición. Y muchas gracias. Aplausos 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 Ahora tenemos abierto el foro de preguntas, si alguno tiene un comentario o un comentario que le desea revisar al doctor, puede solo abraza su mano y le debemos llegar a un micrófono. Preguntas, comentarios, quejas, 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 ¿En las redes sociales? ¿Se comentan? Muy bien. Pues bien. Muchísimas gracias, doctor, por esta plática que nos ha dado. Les recomendamos, les recordamos que el día de mañana aún tenemos conferencias programadas, el día de mañana tenemos por parte de la doctora Raquel Benavides, esperamos poder contarnos su presencia. Antes de terminar, tendremos unas palabras. Gracias. Bueno, este, muchísimas gracias por su presencia, doctor Camacho, por esta tercera santa plática que nos acaba de presentar. Realmente hay mucha información con respecto a la investigación científica, hay mucho, hay mucho conocimiento aquí de por medio, este, y, y bueno, quisiera, ahorita voy a entregar de parte de la, de la coordinación de este centro de investigación un reconocimiento precisamente al doctor Camacho como parte de las actividades del octavo aniversario de este centro de investigación. Ahí viene ya el, el reconocimiento. Y también le vamos a entregar por parte de CONACYT lo que es un reconocimiento de participación por la semana de ciencia y tecnología. Aquí está, pues, este reconocimiento del doctor Alberto Camacho Morales por su participación en la conferencia estructurada formando un México de conocimiento científico por parte de la doctora Lolaire Cortés Hernández y coordinadora de este centro de investigación. Y también entonces le entrego por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología este reconocimiento al doctor Alberto Camacho Morales por su participación en la semana de ciencia y tecnología aquí en la doctora de investigación y desarrollo en la ciencia de investigación. Gracias. Bueno, bienvenido, jóvenes. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar ahora, vamos a participar en lo que son los recorridos en los laboratorios del centro de investigación. Vamos a participar en los laboratorios que es el laboratorio... ¡Gracias!